Pues macho, no veo la última y no me quiero ir sin ella, o sea que hay que encontrarla por cojones. Ahí abajo duduk este. Si yo fuese desarrollador de videojuegos, ¿dónde coño escondería la última? Pues lo haría en el lugar más tonto posible, que seguro que nadie se da cuenta, pero claro. Voy a darle a ver qué pasa. ¿Pasa algo? ¿Esa es la primera? Si queda la R. Ahí se vuelven a activar. No puede estar tan lejos porque si no, no te da tiempo a activarlas todas a la vez. No creo que tengamos que meternos por dentro de la cueva, porque por ahí seguimos entonces. ¿Desde aquí se pueden ver? Sí, se pueden ver. Pero no veo una mierda. Eh, 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 ¿algo por ahí? No. ¿Por qué te marca eso? Como una retícula. El punto y ahora sí, ahora no, ahora no. Porque va a impactar contra algo. Un minuto. Si no somos capaces, nos vamos. Vente a buscar. Que creo que, es que, creo que justo eso es el aumento de vida. Loco, ¿dónde está la última runa, tío? De dónde venimos, no creo, pero bueno. Aquí te dejan subir por el cofre, pero ¿y si hay algo más? Hostia, qué pena, tío. No, pero Yoyito, vete, luego puedes volver. No, si volver, puedes volver en cualquier momento, pero el aumento de vida hace falta ahora. Aquí no está ni de coña. Ya me jodería. No te da tiempo. No, 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 no. Estaba ahí, tío. No me jodas. Pues menos mal. Ya lo había dicho, tío. El lugar más cantoso posible, pues toma. Fuck. El cofre estará ya abierto. Tensan. Vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto aumenta? Hostias. Vale mucho la pena. Por eso ha valido la pena quedarnos. Un poquito de sufrimiento, pero vale la pena. Vale, hop. Vale, 20 minutillos más, media hora y ahora sí que sí. Un porqué. Dale en el ojo, loco. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Hace un ruido un poco raro. O ese sonido es de otra cosa. No lo sé. Ah, vale. Es del puto cuero de los uos. Es otra cosa. Problemas. Problemas. Al hop. No, son esas cosas raras. La tita. No, pues de momento nadie. Más chabolitas aquí de no sé quién coño. No saber lo que pasó aquí. ¿Drogur? ¿Habrán estado luchando? Vas al camello de tu barrio y le dices, oye, ¿tienes Drogur? Cinco de nueve. A ver. Déjate de dinero. Pero, tío, dame experiencia. No ganas nada. Algún combate suelto. Pero me parece que no te dan los cofres. A ver si me gustan buenos reflejos. Lo veo, lo veo. Fuck. Hostia, este lo hace mucho. Hostia. ¿Y este daño? ¿Con el hacha? Un poco raro. Voy un segundo. ¿Y este daño? Quiero decir, normalmente tienes que guardar el hacha y darle puños, pero no. Dale, dale en el culo. En el asterisco. ¿Se te ha caído algo? ¿Se te ha caído algo? Busca a Treus. No me jodas. ¿Qué se ha llevado el arco, tío? Me da igual el niño. ¿Dónde está el arco? Llamaré a Treus. ¿Dónde estás? Guapo, eso... Espera, espera. ¿Esto qué es? Una puta antorcha. Como me hagas ir a buscarte, ya te enterrarás. Macho, ¿estamos yendo bien? Entiendo que sí, pero... No, mierda, era por el otro lado. Cuando te pillé, te doy con la chancla. No, mierda. ¿Atreus? Ni caso. ¡Eh, has hecho! Lo siento. ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía a mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. Se nos va. Se nos va. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? No. Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Vale. Ahora la derecha. Agárralo bien. Me he pillado algo. No sé si es una vena. Es el rabo. ¿Qué coño es? Aprieta ahí fuerte. Nierda. Sí, sí, sí. Lo siento. Bien, ahora tira de ellos. Alinéalos. Su. No. Fouca. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No. No puedo dejar que mueran. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Creí. Bastante fácil, ¿no? No sé por qué la gente se tira cuatro o cinco años estudiando una carrera. Este lo hace en dos minutos. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Zona descubierta. Me dijo que ya crecería. Arboleda del santuario. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella. Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Guau. Guau. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. Heimble. Mira. Está bien. Qué loco, tío. ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo. Es inofensivo. No hará dañar a nadie. Rápido. La carne aún está fresca. Podemos echarlo al cazo. A la olla. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien. No se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de anciano. ¿Puedes arrancar un poco? Mata de anciano. Ni putea. ¿Qué más? Verás. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. Shh. Calla. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Más fácil. Flor blanca. Me queda claro. Está bien. Berro amargo. Señora, ¿puedo ver si tiene por aquí algo? Recoge la flor de pétalos blancos. Mola el sitio, ¿eh? Vámonos, la que te cagas. No podemos ir donde Atreus. No podemos ir donde Atreus. El berro amargo. Por favor. No tenemos tiempo. Ah, sí, 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 que está aquí. Vale, puah. O sea, cambia todo completamente. De hecho, tanto color hace daño a mis pupilas. O sea, se ve mucho mejor que en consola. Porque la paleta de colores de la PlayStation es muy, no sé, muy pálida. No sé cómo decirlo. O sea, nada que ver. Y en zonas como estas, pues bueno. Quiero ver algún vídeo de estos, los típicos de comparación y todo el rollo. No, espérate. Él está buscando ahí pelos de culo de abuelo, pues nosotros la flor. Que no sé dónde está. Blanca, ha dicho blanca. Entiendo que es dónde está él, pero bueno, yo por si acaso a ver si... Ah, míralo. Pero no hay nada por aquí. ¿Qué es esto? Vamos a hablar primero con Atreus. Así nos acompaña, creo. Me cae bien. Vive debajo de una tortuga. Te has abierto demasiado con ella. No sabemos si es de fiar. No ha intentado matarnos. Aún. Pero al igual intenta vendernos algo. Que es peor. Un servicio, una suscripción, lo que sea. Ten cuidado. Vale, vamos a coger la flor y... No hay nada que investigar por aquí. Nos vamos. Verro amargo, bien. ¿Tienes la raíz roja? El chico la está buscando. Quizá podrías ayudarle. Por favor, el ungüento no funcionará sin los dos ingredientes. Toda la vez, ¿eh? Eh. ¿Quieres esto? ¿Qué tal es la raja del culo? De ahí seguro que no se te cae. Justo lo que necesita Cinco euros ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará Aquellos que harán más difícil tu viaje No sé si ha sido buena idea Luz del día Me la apunto Volveremos a verte Tanto o tan poco como queráis Salid de aquí Vamos Este pasaje subterráneo os devolverá el camino hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo Siempre te dirigirá hacia tus metas La senda a la montaña Ve a la barca Una nueva amiga Y no he podido leer eso porque se ha quitado solo Cueva de la bruja Zona descubierta Yo también A ver Vale Oh Poco a poco lo vamos abriendo 55% 51% Y esto Nada Patreus Ven Ya voy Ya voy Pero enemigo No estoy listo Está muy bien hecho No se pierde el objeto ¿Y esto qué es? Para dejarlo caer Final del trayecto suelta Pero no sé ni lo que es Y lo vamos a tirar ¿Ataúdes? Madera No sé Al igual lo dejamos flotando O sea que al río Y no sé Nos sirve de Para pasar Sí pero nos faltaría uno ¿no? No No falta otro Queda uno ¿Esto qué es? No sé lo que es Vale Gracias por el aviso Eh Es un rollo petróleo O algo raro Ah Qué pena No podemos de momento Definitivamente Aquí hay que volver 100% Más acero Tarea de misiones Vale Mata 50 100 y 150 Un ataque pesado Las mata Madre me contaba historias Sobre las pesadillas Hasta que Acabé teniendo pesadillas Me daba vergüenza Pero ella decía Que solo eran Otra parte De la vida Y que A veces Había belleza En el horror Siempre veía El lado bueno De las cosas Incluso de estos monstruos Siniestros De ojos flotantes Vienen de una criatura Anterior Llamada Mare Y que se sienta En tu pecho Mientras duermes Y se alimenta De tu mierda Provocan pesadillas A la gente O Es que son una pesadilla Aquí tampoco podemos ¿No? Ojalá pudiera Preguntarle a ella ¿Qué tenemos aquí? Talismán Se obtiene una carga De salud Ver en el menú No Mierda Es el de adajo Más uno de fuerza No Pero esto no es ¿No? Junke de Ibaldi Mantén pulsado LB Más RT Vale El escudo En vez de R1 R2 Ataque Con un área De efecto devastadora Que congela Todos los enemigos Al alcance 60 segundos Poquita broma Ah vale Es un talismán Para el Para el escudo Más vitalidad Pero quita 8 de defensa ¿Dónde vas animal? Y 12 de suerte No 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 ¿Todo para qué? ¿Algo de vida? ¿Un rollo pasiva Que te da un poco de vida? No Ni de puta Coño Y ya estaría Poco podemos investigar Por aquí Me temo ¿Cómo hay que volver? Pues Tampoco me preocupa Y creo que no solo una vez O dos veces He visto La pelotita esa Y La puerta Fijo Necesitamos algo Para la pelota Y para lo otro Eso sí Antes de irnos Reventamos todo Lo de esta señora Vale Siguiente objetivo Siguiente objetivo 57% ¿Dónde salen los objetivos? Metas Códice Recursos No hay objetivo Lo veo Pero no podemos Locos y locas Vamos a dejar God of War Por aquí Tres horas Y cuarto No está nada mal El juego es muy largo El juego nos va a durar Unas 20-25 horas 30 más o menos Y vamos a por todas Las Valkirias No por el 100% De cofres Ya lo he dicho Pero sí que Le meteremos Bastante caña Al contenido que ofrece Porque Apetece Apetece God of War De paso Practicamos Como digo Para Elden Ring Y sobre todo Pues bueno Ya nos metemos en materia Para cuando salga Este año God of War Ragnarok Y así nos ponemos al día Con el tema de la historia Y recordamos Pues pequeñas cositas O sea que Poquito más lo que sí Que se me olvida No estoy seguro Si esto hace Guardados automáticos O no Pero por si acaso Vamos a hacer el nuestro propio Más vale prevenir Que curar De hecho vamos a hacer Un par de ellos Por si acaso Hay algún error O lo que sea Así que mejor que mejor Lo dicho Muy contento De haber comenzado De esta historia De esta historia La verdad que Puf Debía haberlo hecho Mucho antes Incluso antes De que saliese Esta versión de PC Pero bueno Como ya sabéis Que tenía el tema De la Play 4 Jodida Y todo el rollo Pues bueno Al final nunca Me puse en ello Me gustaría muchísimo Que Déjame Deja hablar Para tu padre Cojones Me gustaría muchísimo Que sacasen más juegos Como The Last of Us Y Bloodborne Y así pues bueno Me ahorro el tema De Sinceramente pues bueno De tener que comprarme Otra Play 4 O una Playstation 5 Pero bueno De momento Vamos a disfrutar The God of War Y los exclusivos Que vayan sacando Y si llegado el momento Me decido por comprar Una Playstation 5 Pues bueno Traeré también exclusivos De momento Pues eso Poquito más Como digo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En más God of War O cualquier otra serie Que por cierto Muchas gracias Ya hemos llegado A 4000 personitas En Youtube Es una puta locura Y poquito más Nosotros nos pondremos Ahora con Metro Exodus Adiós